de la mañana con 49 minutos y ya está con nosotros nuestra querida Aislet Lira con el pronóstico del tiempo. Buenos días. ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio de Abra Noticia. A prepararnos porque mañana jueves se prevé descenso en la temperatura desde hoy en la tarde noche vamos a perder unos grados importantes en el termómetro y mañana jueves será un día frío. ¿Hay otro frente frío entonces que está amenazando nuestro país? El mismo frente frío número ocho que está en el norte del país se va a ver reforzado por una masa de aire polar, estará afectando el norte de nuestro país y las próximas horas irá avanzando con dirección hacia el centro de nuestro territorio. Bien, pues hay que prepararnos, adelante con esto. Vamos con la información del clima en nuestro territorio nacional, tenemos ya nuestra imagen de satélite, usted lo puede ver en pantalla, el sistema frontal número ocho se desplaza en el noreste de nuestro país y este se refuerza por una masa de aire polar que va a favorecer el descenso en la temperatura principalmente en los estados del norte, afectando de manera directa en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas con valores que van de los cero a los menos cinco grados centígrados principalmente en las zonas serranas de toda esta región. Este sistema frontal va a favorecer que sus bandas nubosas estén generando las próximas horas principalmente para la noche y la madrugada, evento de norte severo en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, con rachas de viento por encima de los 70 kilómetros por hora y un oleaje elevado en toda esta zona. Canales de baja presión se forman al interior de nuestro país y esto también favorece un potencial importante de tormentas todavía para estas próximas horas, un cielo cubierto la mayor parte del día en el centro y en el sureste mexicano. El avance de la onda tropical número 47 en el sureste mexicano favorece el ingreso de humedad que se combina con una zona de inestabilidad que se ubica frente a las costas de Colima y Michoacán, favoreciendo también ingreso de humedad hacia el interior de nuestro país y un potencial importante de tormentas para este día y los próximos tres días en gran parte del territorio se mantienen. Rachas de viento por encima de los 90 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Sonora y Baja California. Estas rachas de viento pudieran favorecer la formación de tolvaneras o torbellinos en toda esta región. Los vientos de Santana continúan afectando en Baja California. Para el resto de nuestro territorio hay que abrigarnos muy bien porque continúa el descenso de la temperatura. La Ciudad de México el día de hoy registrará un cielo nublado la mayor parte de este día con potencial de tormentas fuertes por la tarde. Todas estas tormentas se pronostica que puedan presentar actividad eléctrica y posibles granizadas. Para el día de hoy temperatura máxima 24 grados centígrados registrando algunos ligeros despejados para el mediodía y rachas de viento por arriba de los 20 kilómetros por hora. Jueves y viernes se mantiene un cielo completamente cubierto para mañana jueves un marcado descenso y la temperatura máxima entre los 17 y los 19 grados centígrados valores mínimos de 11 grados y para el viernes máxima de 22 ya ganando algunos grados en el termómetro y mínima de 13 grados centígrados. Para el viernes se reduce un poco la probabilidad de lluvia pero para este miércoles y jueves se mantiene alta este pronóstico de precipitaciones. En el estado de México también continúa la baja el termómetro máxima para el día de hoy de 20 grados centígrados valores mínimos de 9 para el día de hoy miércoles ya para mañana jueves un cielo mayormente nublado temperatura máxima entre los 17 y los 18 grados centígrados valores mínimos entre los 5 y los 7 grados rachas de viento para hoy y mañana entre los 20 y los 25 kilómetros por hora para el viernes 20 kilómetros por hora la máxima ya empezando noviembre y también la temperatura estará marcando máxima de 19 grados y valores que también van a favorecer el potencial de tormentas en todo el estado de México así como también bancos de niebla matutinos. En el estado de Hidalgo también se mantiene un ambiente frío la mayor parte del día con algunos despejados importantes para este mediodía de miércoles cielo nublado y se prevé una máxima de 22 grados valores mínimos de 11 y pronostican lluvias para después de las 17 horas a lo largo de la tarde y gran parte de la noche jueves y viernes se mantiene un cielo completamente cubierto para mañana jueves bajando la temperatura hasta unos 15 17 grados centígrados la máxima recuperando valores para el día viernes un cielo mayormente soleado ya algunos nublados densos para después del mediodía en el estado de Puebla el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 22 grados centígrados valores mínimos de 12 un ambiente frío por la mañana y por la tarde noche algunos despejados importantes lo que potencia la probabilidad de actividad eléctrica y granizadas en la entidad completamente cubierto para mañana jueves el cielo con una máxima de 20 a 22 grados centígrados y para el viernes se mantiene este cielo parcialmente cubierto ya con escaso potencial de lluvias para iniciar el mes de noviembre aquí en nuestro estado de Tlaxcala se prevé este miércoles con un ambiente muy frío para esta mañana algunos despejados importantes a lo largo de después de las 11 de la mañana para el mediodía máxima de 23 grados mínima de 12 potencial de tormentas a partir de las 17 horas a lo largo de la tarde también se pudieran presentar algunos aguaceros jueves y viernes se mantiene el cielo completamente cubierto para mañana jueves como ya les mencionábamos hay que abrigarse muy bien porque se registra un descenso muy marcado en la temperatura el centro del estado marcará 19 grados la máxima para el norte estarán las temperaturas entre los 13 y los 15 grados y la mínima 9 grados en el norte y en el sur de nuestro estado para el centro para el norte se pronostican valores para el día de mañana por debajo de los 0 grados centígrados a abrigarse muy bien para el viernes se mantiene el cielo completamente cubierto máxima de 22 así que nos nos depara una semana todavía muy fría Carlita no pues entonces sí que bueno que nos tienes esta información tan puntual para que podamos prevenir mañana salir muy bien abrigados no principalmente las primeras horas del día que llevan a los pequeños a la escuela hay que llevarlos muy bien tapados una bufanda no está por demás porque también se registrará un poco de bruma por la mañana excelente ya desde esta tarde cierto desde esta tarde de hecho esta mañana también hay un poquito de bruma algunas algunos bancos de niebla dispersos principalmente en el periférico muy bien aislade como siempre muchísimas gracias nos vemos más adelante más adelante toda la información al interior del estado muy buenos días buenos días gracias